¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy San y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando los 7 mejores futbolistas nacidos en selecciones que hoy en día se encuentran fuera del top 100 de la FIFA en cuanto a su ranking. Para que se hagan una idea, realmente hay selecciones muy malas dentro del top 100 para estar fuera de esos 100 mejores equipos. Son prácticamente selecciones que nunca han clasificado a un torneo continental, nunca han clasificado tampoco a un mundial obviamente. Y realmente son selecciones con muy poca historia, pero que hoy en día tienen algún que otro jugador interesante que vamos a estar repasando como los 7 mejores de este video y de este top. Así que espero que les guste mucho la idea, que obviamente dejen su me gusta que ayudó un montón, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 75% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayudó un montón. Y ahora sí, arrancamos con estos 7 jugadores. Vamos a comenzar hablando del primero. Su nombre, Tino Cadewer, un delantero nacido en Zimbabue, obviamente un país africano que hoy en día ocupa el puesto número 107 en el ranking FIFA. Comenzó jugando en su país, luego tuvo un breve paso por el fútbol de Suecia, llegó a Francia donde comenzó jugando en Le Bré, obviamente en el ascenso francés. Le fue muy bien, 51 partidos marcando 27 goles y en la temporada 2020 el Lyon lo compró a cambio de 12 millones de euros. Desde que llegó, ha jugado esta última temporada, la 2021, ha tenido números bastante aceptables, 33 partidos, 10 goles marcados, tiene 25 años. Según Transfer Market, su valor actual es de 14 millones de euros y hasta el momento con la selección de Zimbabue, que como he dicho es de las mejores que vamos a repasar acá, pero es una selección muy débil tanto a nivel mundial como también a nivel africano, ha jugado 18 partidos y ha logrado marcar 3 goles. Vamos a hablar ahora de un jugador bastante más reconocido como es el caso de Joffrey Kondogbia. Volante, que él es nacido en Francia, pero que decidió representar por una cuestión de sus padres y por una cuestión que después seguramente repasaremos en otros videos, de que no se sintió a gusto con la selección francesa por algunas cuestiones, decidió representar los colores de la República Centroafricana. Una selección que hoy en día ocupa el puesto número 118 en el ranking FIFA. Él comenzó su carrera en el Lens de Francia, luego pasó por el Sevilla de España, también jugó en el Mónaco, 64 partidos marcando 3 goles. Luego pasó al Inter de Italia, donde jugó entre el año 2015 y 2017, 56 partidos, logró marcar 2 goles. Tuvo un paso bastante extenso por el Valencia, 104 partidos, 7 goles. Y en esta última ventana de transferencia, la anterior, se terminó incorporando al Atlético de Madrid, con quien viene de salir campeón en este último torneo. Según Transfer Market, su valor de mercado asciende a los 15 millones de euros. Comenzó jugando con las selecciones juveniles y la mayor de Francia, inclusive llevó a debutar 5 partidos con la selección gala, sin lograr marcar ningún gol. Pero luego terminó cambiando esta nacionalidad y terminó jugando con la selección de la República Centroafricana, donde hasta el momento ha jugado 6 partidos y ha logrado marcar un tanto. Siguiente caso, y nos vamos ahora a hablar acerca de un extremo, barra volante, barra delantero, como es el caso de Milot Rajika. Futbolista nacido en Kosovo, obviamente país que está dentro de la UEFA, un país europeo, que ocupa en el ranking FIFA el puesto número 120 del ranking mundial, que ha comenzado jugando en su país y luego se sumó al Vitesse holandés. Jugó allí 100 partidos, marcó 15 goles y brindó 24 asistencias. Lo termina comprando el Werder Bremen de la Bundesliga alemana, a cambio de 7 millones de euros. La verdad que ha tenido un rendimiento muy bueno, quizás esta temporada puntualmente no. En total 100 partidos, 27 goles y 19 asistencias, pero como les decía, esta temporada no ha sido buena, ni desde lo individual, ni desde lo colectivo, donde lamentablemente su equipo ha terminado descendiendo en Alemania. Tiene apenas 24 años, según Transfer Market, su cotización actual es de 12 millones de euros, y con la selección de Kosovo ha jugado 31 partidos y ha logrado marcar 4 goles, con la particularidad que todas las juveniles han representado los colores de Albania. Pero Albania y Kosovo son selecciones que tienen mucho que ver, por ejemplo el caso Shakiri, que también tiene ambas nacionalidades, y finalmente decidió a nivel mayor representar los colores de Kosovo. Próximo caso y nos vamos ahora a hablar acerca de Chris Wood. Delantero centro nacido en Nueva Zelanda, selección que ocupa actualmente el puesto número 122 del ranking FIFA. Con la particularidad de que esta selección sí ha disputado muchísimos mundiales, porque es por escándalo claramente la mejor selección que tiene Oceanía, desde la partida de Australia hacia la Confederación Asiática. En el caso de su carrera comenzó jugando en el Huacato de Nueva Zelanda, luego se fue a la Premier o al fútbol inglés en general, donde ha jugado en el West Bromwich, ha jugado en el Brighton, en el Birmingham, en el Millwall. Jugó en el Leicester, 62 partidos marcando 20 goles. Después se sumó al Leicester, donde le fue muy bien entre el año 2015 y 2017, 88 partidos marcando 44 goles. Lo compró el Burnley a cambio de 16.400.000 euros, y desde que llegó en la temporada 2017, ha jugado 141 partidos y ha logrado marcar 50 goles. Tiene un valor de mercado según Transfer Market de 8 millones de euros, y en total con la selección de Nueva Zelanda ha disputado 56 partidos y ha logrado marcar 24 goles, e inclusive ha clasificado a la Copa del Mundo. Próximo caso, vamos a hablar acerca de un defensor central nacido en Togo, país africano, donde por ejemplo nació el gran Emanuel Adebayor. Bueno, en este caso vamos a hablar de De Gene. Togo, selección que actualmente ocupa el puesto número 133 del ranking mundial. Algunos recordarán más atrás en el tiempo, justamente Kona Adebayor, entre otros buenos futbolistas, terminó jugando el mundial, si no me equivoco, del año 2006, disputado en Alemania, pero la verdad que ha quedado bastante lejos. Esa camada y esa buena actualidad de Togo, hoy en día está bastante complicado para clasificar un mundial. En cuanto a la carrera de De Gene, comenzó jugando en su país, luego pasó por el fútbol de Benin, de Camerún, hasta que finalmente terminó recalando en España. Jugó en el Alcorcón, 59 partidos marcando un gol. Pasó también por el fútbol de Bélgica, donde jugó 27 partidos, y desde el año 2017 lo compró el Getafe a cambio de 2 millones y medio de euros. Se ha considerado consolidado como un gran central, ha jugado 150 partidos, ha marcado un gol, tiene 29 años, hoy en día según Transfer Market su valor es de 20 millones de euros, y con la selección de Togo hoy en día es titular y capitán, y hasta el momento ha actuado en 34 partidos sin lograr marcar ningún gol. Próximo caso, vamos a hablar ahora acerca de Musa Barrow, delantero centro nacido en Gambia, selección obviamente africana, que ocupa el puesto número 152 del ranking mundial de la FIFA. Es un joven delantero, tiene apenas 22 años, él comenzó su carrera a formarse más profesionalmente en el Atalanta italiano, donde comenzó en la temporada 2017, juega allí hasta el año 2020, 52 partidos marcando 8 goles, se lo terminaron cediendo al Boloña, donde la verdad que le ha ido muy bien en estas últimas casi dos temporadas, 56 partidos marcando 18 goles, en esta 2021 se ha destapado con 38 partidos y 9 goles, lo cual hace que seguramente a partir de la próxima temporada termina haciendo uso a la opción de compra de 14 millones y medio de euros. Según Transfer Market, su valor actual de mercado es de 18 millones de euros, y con la selección de Gambia hasta el momento ha disputado 12 partidos y ha logrado marcar dos goles. Y por último, para cerrar, vamos a hablar de Mariano Díaz, el delantero del Real Madrid, que hoy en día representa los colores, o mejor dicho, tiene la nacionalidad de ese país, porque la verdad que hace mucho que no juega con esta selección, de la República Dominicana, país que tiene hoy en día, ocupa, mejor dicho, el puesto 158 del ranking mundial. Delantero de 27 años, que ha jugado en el Badalona de España, que luego pasó por el Real Madrid-Castilla. En su primera etapa en el Real Madrid, en el primer equipo, jugó 14 partidos, marcó 5 goles, se lo vendieron al Lyon a cambio de 8 millones de euros, jugó muy bien en la temporada 17-18, 45 partidos marcando 21 goles, lo recompró el Real Madrid a cambio de 21 millones y medio, pero la verdad que no ha logrado resaltar, en estos últimos 3 años que lleva en el Madrid, solamente 46 partidos y 6 goles, en la última temporada solamente jugó 21 partidos y ha logrado marcar un gol. Y en cuanto a la selección, él es nacido en España, pero obviamente sus raíces tienen que ver con la República Dominicana, había decidido representar estos colores, jugó un partido en el año 2013, marcó un gol, pero después, por cuestiones de convocatorias y demás, terminó inclusive renunciando a esa selección y nunca ha vuelto a jugar para los colores de República Dominicana. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente si les copó y conocen también a otros futbolistas, de estas selecciones bastante malas, digamos, pero que los futbolistas son bastante buenos, que lo dejen en los comentarios, que me sigan en las redes sociales, que a mí me ayuda un montón, que se suscriban al canal activando la campanita, como les digo siempre, más del 75% de la gente que ve los videos no está suscripta y es completamente gratis y a mí me sirva para seguir creciendo y poder seguir trayendo videos y nada más, les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro.